¡Oh! ¡Pera vez! El doctor Alisarriola Alisarriola, bendecido Una tarde de verano Tú te invité a pasear Y tomados de las manos Fuimos sin mirar atrás Y en tu lindo rostro Un gran cambio yo noté Tristemente me dijiste Alisarriola, te veo en mi mar Son más de un ayer Me lastimarán Más tú ya no estás Ya mi vida queda atrás Tal vez volverás A mis brazos otra vez Yo te esperaré Vida mía que estaré Son más de un ayer Más tú ya no estás Más tú ya no estás Ya mi vida queda atrás Tal vez volverás Tal vez volverás A mis brazos otra vez Y yo te esperaré Vida mía que estaré Mambo Mambo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? La zona favorita Oye bilito Con esto vamos para la gloria Palante, palante Hay que no aguante ¡Diosito, bendicero!